Con ustedes, Heavy Boy y Epidemia. Lo contrario, el Comando Negro. ¿Ya está? ¿Ya está? Y el goleador. Segunda lucha en relevos a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En una esquina, Comando Negro y el goleador. Y en la esquina contraria, Heavy Boy y Epidemia. Refres de esta contienda, Jorge Horta y Judy y Alberto Redondo. El Grillo. De relevos increíbles. Porque tenemos en una esquina a un luchador. Que es rudo, como es el caso del Comando Negro. Haciendo equipo con el goleador. Que es del equipo de los EICOS para medirse a dos hombres que en verdad se conocen muy bien. Carlos Hernández Valdés. Como lo es la pareja tóxica. Epidemia y Heavy Boy en el cuadrilátero. Amigos de siempre. Amigos de siempre, gusto en saludarles una vez más. Ya estamos listos. Desde la arena Naucalpan para narrar a ustedes. Los acontecimientos que el Grupo Internacional Revolución nos presenta hoy en TBC Deportes. Y ahí en Rinside. Nuestro amigo Bernardo Guzmán. Son los relevos sencillos que presenta la arena Naucalpan esta noche. Como ya lo comentaron. Se puede esperar mucho de la pareja tóxica. Debido a que se conocen de mucho tiempo. Entrenan juntos y están acostumbrados siempre a dar un paso al frente. Siempre en equipo. Y por la contraparte pues el goleador se debe sentir muy solo. Porque como lo has comentado José Manuel. El comando negro es un rudo. Que está haciendo equipo con él esta noche. El goleador el enganche hacia el otro costado. Y podría ser. ¿Por qué no? La aparición del goleador. Y del comando negro como pareja. Y la invitación al comando negro. Para que esté en la esquina. De los técnicos. Ya sabemos de todas las rudezas que llegan a presentar los hombres de la pareja tóxica. Y se lo llevan con esa cruceta. Y ahora tratando de contrarrestar el enganche y para abajo. Y la patada a la espalda que le están aplicando al goleador. Así a las malas lo hace Teddy Boy. Cuatro gladiadores amigos de siempre. Cuatro hombres que están haciendo también historia como en su momento. Allá en el año de 1966. Lo hicieran los hermanos Casanova quienes enfrentaron a los hermanos Cobra. E increíblemente en la lucha estrella semifinal. Veíamos a Aníbal contra la muerte segunda. Y más abajo Pepe Casas contra el alemán. Ahí tenemos a Teddy Boy. En completo dominio de las acciones. Y por el otro lado veremos qué es lo que puede hacer. Esta pareja quien hoy se ha conformado como goleador. Y el comando negro derribada sobre la lona. Trata de levantarlo el goleador así con el resorteo. ¡Enganche! Y para abajo envía la Heavy Boy Bernardo. En pocos segundos lo que resultó soportando el castigo. Heavy Boy sale expulsado por debajo de la primera cuerda. Después de una certera pasada por conducto del goleador. Que demuestra que vive un buen momento en su desempeño luchístico. Le da el relevo al comando negro. Epidemio que de inmediato ingresa con un mortal hacia el frente al cuadrilátero. Y también toma el relevo Epidemio. En el mano a mano se van a enfrentar. Así es que comando negro y Epidemio son los que está tomando el turno en este momento. Lo toma con esa presión a la cintura. Lo envía sobre la lona. Candado sobre la cabeza. Pero escapándose muy bien el comando negro. Muy inteligente. En este primer enfrentamiento que tienen una esquina contraria. Pero Epidemio sabemos de los conocimientos que tiene. Y de inmediato Armando. El toque de espalda cuenta el grillo solamente. En dos segundos se queda. Y regresa con el candado de la cabeza. Se escapa. Doble torniquete sobre el brazo. Lastimando la muñeca. Y ahora se levantan las patadas y lo envía para el otro lado. Si es que hasta el momento un duelo muy parejo el que tenemos con estos dos hombres. Epidemio regresa con la cruceta sobre la pierna. El castigo fuerte. Presionando los tobillos de este gladiador. Y el comando negro buscando escaparse. Pero va a ser muy complicado escaparse de los movimientos. Que tiene un hombre como Epidemio. Quien ahora está combinando la cruceta con el doble tirante a los brazos. Esta mancuerna de luchadores rudos. Quienes hoy han renovado equipos. Con el ánimo de agradar al público. Y desde luego como profesionales del diseño que son. Están tratando de evolucionar en esta etapa de su carrera luchística. Y se han cansado de esta pareja. Bernardo han decidido atacar al dos contra uno. Mucha paciencia no existía en la esquina de la pareja tóxica. Por eso han entrado sin el relevo. Atacan en equipo. El goleador trata de hacer lo posible por rescatar a su compañero. Pero su intento resulta inútil. Porque sale expulsado del cuadrilátero. Mientras Epidemio sigue castigando al comando negro al centro del encolado. Y que lazo con todo. Se lo da Epidemio y deja tendido en la lona al comando negro. Y ahora Heavy Boy con ese cabezazo y lo envía para abajo del cuadrilátero. El goleador ingresa es el hombre de mayor estatura. Pero en contra de dos. Prácticamente una misión imposible la que tiene en puerta. Estos luchadores amigos de siempre. Al igual que los de antaño. Se aplican a fondo con el ánimo de agradar al público presente. Y Televidente en el juego de cuerdas. Y con ese tremendo raquetazo. Depositan al goleador con la cara hacia las lámparas. Y luego lo rematan con un doble codazo. Y ahí está la combinación que tienen los hombres de la pareja tóxica. Enviando al goleador para abajo del encordado. Y el comando negro trata de regresar. Pero nada puede hacer. Ha sido mucho el poderío que ha representado. Epidemia. Y también Heavy Boy. Y llevan un tiempo perfecto Bernardo. Lo que es el estar luchando constantemente pareja. Y el acoplamiento les puede rendir buenos frutos en esta batalla. Es la primera caída. Y se muestran dominadores de todo el cuadrilátero. Toda la escena es para la pareja tóxica. Bien trabajando en equipo. Y mientras lo permitan los referees. Tanto el Grillo como el Judy. Pues ellos estarán satisfechos con lo que puedan hacer para destruir a sus adversarios. Y qué par de patadas la acaban de dar al pecho. A este goleador. Y lo dejan ahí sobre la lona. Y listo para cerrarla de a caballo. Pero no se va a quedar ahí. Epidemia con la velocidad. Y las patadas que le aplican al rostro. Y simulando como si hubiera sido una anotación, un gol. Así es como lo disfrutó Epidemia. Vaya a accionar de la pareja tóxica. Realmente estos hombres son de mucho cuidado. Pues cuando se deciden hacer de las suyas. No hay quien los pare. El comando negro. Una víctima más. Y con ese excelente lazo al cuello desde las alturas. Lo depositan para el conteo de tres. ¡Qué súper guillotinazo! Acaban de aplicar Epidemia y Heavy Boy. Y ahora el que está listo para sufrir es el goleador. Golpe a la boca del estómago. Y Heavy Boy va sobre la segunda cuerda. Y otra guillotina con doble guillotina. Van a terminar esta caída. Porque el goleador no se va a levantar. ¡Victoria de la pareja tóxica en esta primera caída! Y bien, si ustedes nos lo permiten, nosotros nombraremos a partir de ahora a ese lance espectacular como la guillotina tóxica. Pues Bernardo, así termina la combinación de Heavy Boy. Epidemia ha sido mucha en esta primera caída para buscar alguna oportunidad del comando negro y también del goleador. Resultó fundamental la estrategia en equipo y letales los castigos. Las guillotinas sobre goleador y sobre el comando negro ya no pudieron oponer resistencia. Y de esta manera los llevaron al toque de espalda. Y con esto se llevan el triunfo en la primera caída. Ya desde luego, amigos de siempre, las acciones van increchando. Esta función que el Grupo Internacional Revolución lleva hasta sus hogares a través de TBC Deportes, promete mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!